Música Dios de Salve María, del Rocío Señora, luna, sol, norte y guía, y pastora celestial. Música Dios de Salve María, todo el pueblo te adora, y bendita por fría, como el Puma y otra igual. ¡Vamos arriba! ¡Olé, olé, olé, olé! Olé, 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 olé Olé, olé, olé Al rocior yo quiero volver a cantar ya la vida en correr con un olé Ole, olé, ole, olé ¡Olé, olé, 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 olé! Alroquía yo quiero volver, a cantar la Navidad y volver, con tu nombre de sangre, María. María de Bucudia, a tus piedras en línea, te venimos a rezar. ¡Viva el amor de Dios! ¡Viva! ¡Viva el amor de Dios! ¡Viva la voz de Santa María! 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 yo quiero volver a cantarle a la virgen con fe, con un olé. A Rocío yo quiero volver a cantarle a la virgen con fe, con un olé. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé!